El Flamengo del Brasil El Flamengo del Brasil Los atletas kenianos Daniel Mutati y Miriam Wangari se impusieron en los 21 kilómetros de la media maratón de Palmira, 21 fondistas internacionales y 23.180 participantes en las seis categorías corrieron la versión 2017 de la maratón en la Villa de las Palmas. El Flamengo del Brasil El Flamengo del Brasil El Flamengo del Brasil